La selección peruana recibió un banderazo histórico por parte de la hinchada peruana previo al partido amistoso ante República Dominicana. Espectacular momento. Oliver Sone quedó impresionado. Bienvenidos a un video más de Gol Viral, así iniciamos con un contenido más de nuestro canal futbolero. Oliver Sone quedó impresionado tras banderazo peruano en hotel de concentración en lateral de la selección recibió el cariño de la hinchada peruana en el banderazo. La hinchada de la selección peruana realizó un banderazo previo al partido con República Dominicana en donde mostró todo su apoyo al equipo dirigido por Jorge Fossati. Tras su entrenamiento en el Monumental, los seleccionados se movilizaron de Ate a San Isidro para llegar al hotel de concentración en donde la hinchada los recibió con bombos, banderas, fuegos artificiales y más. Ante ello, el lateral de la bicolor, Oliver Sone, quedó impactado con el show y decidió tomar varias fotos y videos del banderazo para así subir una historia a su cuenta de Instagram. La selección peruana disfrutó de un nuevo banderazo. Hasta los exteriores del hotel de concentración llegaron cientos de hinchas que generaron una atmósfera de festividad y apoyo incondicional previo al partido amistoso contra los dominicanos. A pesar de los resultados adversos en partidos anteriores, bajo la dirección técnica de Juan Reynoso, la llegada del nuevo director técnico Jorge Fossati ha inyectado un renovado espíritu de esperanza entre los seguidores del equipo nacional y más tras el triunfo ante Nicaragua por Dono. Los aficionados se reunieron para mostrar su apoyo, creando un ambiente de auténtica fiesta y aliento antes del encuentro. Los jugadores no perdieron la oportunidad de agradecer el gesto y salieron a saludar a la multitud, generando un vínculo de cercanía con su afición. Entre ellos, Paolo Guerrero, quien no ocultó su felicidad al ver la pasión de los hinchas. La selección peruana se prepara con miras al partido amistoso contra República Dominicana para cerrar la fecha FIFA. El encuentro de la bicolor se disputará en el Estadio Monumental U-Marathon, por lo que el Combinado Nacional realizó entrenamientos en el recinto. La concentración contó con la presencia de convocados como Oliver Sone, Paolo Guerrero, Piero Quispe y Gianluca Lapadula. Justamente, este último tuvo una atención especial por parte de la directiva de Universitario de Deportes. Se espera que el bambino tenga minutos en el encuentro, incluso que arranque de titular, por lo que es casi seguro que luego es su primer coteo en el Monumental de Ate. Por el O, el administrador de Club Merengue, Gian Ferrari, se acercó al atacante para regalarle una camiseta del club, instante que se hizo viral por redes sociales ya que la cuenta oficial de la U lo publicó. Gianluca Lapadula, al recibir la camiseta de Universitario, al recibir el presente de Ferrari, el ítalo peruano leyó la tarjeta que venía incluida en el paquete, Bienvenido a la Casa del Más Campeón del Perú. Tras ello vio la camiseta de la U y mostró su agradecimiento y alegría por el regalo del administrador de la institución Crema. Muchísimas gracias, de verdad está hermosa, dijo el delantero de la blanquirroja. Hinchas Crema se ilusionan tras palabras de Lapadula. Debido a la reacción del jugador del Cagliari y las palabras que tuvo hacia la piel Crema, los hinchas alborotaron las redes y lo piden como fichaje, hazlo realidad, Jean, Lapadula quiere centenario, enamorándolo desde ahora y metiéndole floro para que venga, gestión, se sienten pasos en el 2025, tiene su corazoncito crema, de una vez cierren la puerta y que no salga del monú, son algunos de los comentarios que se leen en X, antes Twitter. Con el Jorge Fosati a la cabeza, ya está ingresando a esta zona, se va a aparcar para que los jugadores desciendan hacia el hotel de concentración, como lo habíamos dicho, no hay la gran cantidad de hinchas que se vio en el banderazo frente a Nicaragua, pero los hinchas que están aquí están dando todo lo mejor, todo su aliento para el combinado nacional. Ahí está Jorge Fosati, es el primero en descender del bus, acompañado de la seguridad de la selección nacional, luego lo hace su cuerpo técnico, que el día de hoy, la gente de video, análisis que hacen los trabajos para Jorge Fosati, recibieron el apanado correspondiente, y también lo hizo, lo recibió Martín Távara, porque hoy está de cumpleaños, el jugador de Sporting Cristal, cumplió 25 años de edad, y también recibió el apanado correspondiente previo a lo que eran los trabajos en el campo del Estadio Monumental. Todavía no descienden algunos jugadores, pero Real recibe el aliento en ese estadio, de los hinchas que han llegado hacia el hotel de concentración. Y precisamente observamos al bus... Van a quedar... Dale, dale, Percy. Dale, Percy, dale. Sí, se va a quedar aquí afuera, se va a quedar afuera, están ya la gente del cuerpo técnico, ahí está, el primero de los jugadores es el doctor, luego lo sigue Oliver Sone, ya se está complementando muy bien a la selección peruana, todo se va a quedar aquí en la puerta de entrada del hotel para recibir el aliento del hincha. Sí, dime. Todos bajan con una bolsa que, por lo que veo, es de universitario, ¿no? Y también ya hemos visto a través de las redes sociales el santo de La Padula con la camiseta de universitario. ¿Todos recibieron este obsequio desde la U? Mira, no te puedo decir exactamente eso, lo que sí sabemos por las redes sociales de universitario, que Gianluca La Padula recibió la camiseta. En estos momentos, como tú también lo dices, lo vemos en la cámara de Gabriel Chamba, estamos viendo esta bolsa que son un obsequio del universitario de deportes, le ha dado a todos los jugadores de la selección, imagino que deben ser las camisetas con sus nombres, como lo recibió Gianluca La Padula. Pero no tenemos la certeza, porque no hemos estado en ese momento cuando llegó la selección. Y luego nosotros hemos bajado ya para tener la palabra de Jorge Posatino. Ahí está Paolo Guerrero también, acercándose a la posición donde se encuentran todos los jugadores. Creo que le hayan dado a todos, la verdad, ¿no? Porque no creo, por ejemplo, a San Elato, a jugar de Alianza, le hayan dado una camiseta de la U. Es que en Alianza Lima, en el Camerino. Es que en realidad, Ceja, no puedes hacer ninguna diferencia. Yo sé, pero... Yo tengo entendido que en Alianza sí lo hicieron, ¿no? Le dieron la camiseta oficial el día que se jugó en Matute a los jugadores que son, digamos, identificados o ex Alianza Lima. Sí, pero solamente a ellos. Ah, claro, por eso, los identificados sí. Pero no veo, por ejemplo, una camiseta de Guerrero, ¿no? No, nada. Una de Paolo, una de San Elato, que fue en Alianza. Creo que hay cuadernos y algo mejor que haya... En todas no creo que haya camiseta. Acá donde se oye un video en colaboración universitaria con la Bicolor, se ve la bolsita. Bueno, claro, claro, ya se han descendido todos los jugadores que están aquí en estos momentos frente a la hinchada que los alienta, algunos de ellos aplaudiendo, como viene el Araujo, cuando corto, algunos han traído camisetas con sus bolígrafos para ver si tienen la oportunidad de ser firmados. Lo veo muy difícil porque los jugadores no se acercan hacia la reja por un tema de seguridad. Ustedes saben que la emoción del hincha puede hacer caer, digamos, estas barandas, estas rejas que están en estos momentos aquí frente al hotel y pueden hacer algún daño a los jugadores. Por ello que, por un tema de seguridad, no se acercan los jugadores. Sí, dime. Según tus cálculos, y honestamente también, ¿cuántas personas más o menos han llegado hasta el hotel de concentración un aproximado? Porque me parece importante este gesto, considerando que de repente no necesariamente es proporcional a la cantidad de hinchas. Habrá aproximadamente unas 150 personas. Miren, ahí el seguridad es más conocido como el Chavo, que muchos años está aquí en la selección, ha tenido el gesto de llevar algunas camisetas hacia los jugadores para que sean firmadas. Algunos jugadores, perdón, algunos hinchas se han sacado las camisetas que la tenían puestos y la han tirado, pero, bueno, esto no va a ser de todos, ¿no? No va a perder la camiseta, ¿ya? Que no han llegado hacia el grupo de jugadores, pero, bueno, vamos a ver quiénes tienen la oportunidad. Luego de este contacto, ya cuando los jugadores se metan a su hotel de concentración, vamos a tratar de conversar con algunas de las hinchas que han tenido el privilegio de tener alguna firma y vamos a ver quiénes han sido los que han firmado la camiseta de los hinchas que están aquí esperando, digamos, darle este cariño, este aliento al seleccionado nacional. Bueno, y por las imágenes de Gabriel teníamos la primera firma pública también de Oliver Sonne, ¿no? Claro. En directo estaba firmando esa camiseta. Ahora hay que saber quién se llevó esa primera autobús. Debe haber causado prevuelo ahí. Sí, por supuesto. La ovación que genera cada vez que pasa Oliver Sonne es importante. Y me parece, Percy, a ver, sácame esta duda. ¿Me parece que está en la selección el más apegado a Sonne es Pedro Galese? Siempre se le ve atrás a Pedro Galese en todos los videos que suben, ¿no? Sí, sí. O sea, tengo esa duda. Con Advíncula también. Con las camisetas. Está Pedro Galese, Luis Advíncula también junto a Sonne. Así que hay varios, ¿no? Ahí se despiden ya los jugadores de la selección. El día de mañana van a enfrentar a la selección de República Dominicana. Miren aquí, ya se van los jugadores. Y bueno, mis cracks futboleros, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por mirarnos, mis amigos. Esperamos sus comentarios en la cajita de abajo. Y nos vemos pronto con más información, mis cracks de Gol Viral. Gracias.